Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno, ¿verdad? No es fuerza. Y la verdad, pues, la comida que están dando aquí, fatal. Miren, bueno, miren lo que están dando. Miren, puro frijoles molidos como que les estuvieran dando de comer a los chanchos. Y la verdad, pues, ni modo, hay que comerse esa comida porque si no, nos morimos del hambre.